El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no negociará con los juzgadores sobre la reducción de sus salarios porque son excesivos y aseguró que sólo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Nación. No tengo la menor duda de que son los mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más que el ministro presidente, dijo el tabasqueño. Y tiene razón. De acuerdo con una revisión de El Sol de México, y según datos de la Casa de Representantes de EU, el presidente Trump tiene un sueldo anual de 400.000 de dólares, es decir, 633.000 pesos mensuales con tipo de cambio de 19 pesos por dólar. Mientras que el salario integrado mensual de un ministro y un magistrado electoral de las salas superiores de 578.186 pesos. Pero además de su sueldo, los juzgadores gozan de inmejorables prestaciones como niñeras para el cuidado de sus hijos, escoltas, choferes y secretarias para su servicio. Actualmente trabajan para los magistrados 1.522 choferes, 415 oficiales de seguridad, 47 niñeras y 16 cocineras. Punto. El personal que les ayuda a hacer más cómodo el trabajo, cuentan con un salario base de 23.000 pesos, un aguinaldo de 34.155 pesos anuales y un seguro de gastos médicos mayores cada año por un monto de 40.000 pesos, dice las cifras entregadas por él. Consejo de la Judicatura Federal, CJF, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y NAY. Otras prestaciones otorgadas a los empleados del Poder Judicial son una ayuda de despensa anual de 12.337 pesos, unas asignaciones adicionales por unos 94.544 pesos cada 12 meses, así como un estímulo por el día de la madre o padre, dinero para vestuario. Suscríbete al canal.